Elena Valenciano cree que ha encontrado un gran filón defendiendo a las mujeres, si con su ejemplo las defendiera. Pero mujeres hay tantas como hombres. Yo conozco tontas, listas, mediocres, conozco hombres listos, tontos, mediocres, en fin, lo normal, no se puede defender a las mujeres, a los hombres, no se puede defender a los socialistas por el hecho de serlo, hay de todo. Pero lo fundamental, como esto ya es un poco cansino, que dicen los castizos, ¿qué tal si Elena Valenciano, aunque Cañete no le pregunte, nos contesta sobre algo que Carlos Cuesta denunció este viernes pasado, aquí en Es Radio? Y es que hay seis embargos de cuenta en las empresas de las que es administradora, ella y otra su marido, el del sexo tántrico, el que la calma con solo ponerle la mano encima, ¿también calma a Hacienda? ¿Cuál es la relación de Elena Valenciano, su actividad política y sus empresas? Y la de sus empresas y las de su marido, o son las mismas. ¿Esto ayuda a las mujeres? En todo caso ayudaría a la transparencia, a la decencia, a la democracia, que acaban en A, como Elena. Pero por favor, explíquese.